Bienvenidos una vez más a economías de casa. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo vamos a explicar las cuatro situaciones patrimoniales en las que se puede encontrar una empresa. La primera de ellas es la estabilidad financiera total. Esta situación se produce cuando todo el activo de una empresa está financiado por el patrimonio neto, es decir, la empresa no cuenta con deudas. Esta situación no es habitual y se suele dar solo cuando una empresa está comenzando. Destacar que a pesar de que en una visión de la economía familiar no tener deudas es un elemento positivo, para una empresa esto no es del todo bueno, ya que no tener deudas significa que no se ha financiado de forma externa y por lo tanto cuenta con un patrimonio menor del que podría llegar a tener, reduciendo de esta forma el ritmo de crecimiento de la empresa. La segunda posición sería una situación financiera normal. Esta se produce cuando una vez calculado el fondo de maniobra nos da un resultado positivo, es decir, tenemos más dinero del que tenemos que pagar a corto plazo, ya que nuestro activo corriente está financiado con el pasivo corriente pero también comparte el pasivo no corriente. Por tanto, se puede decir que la situación financiera de la empresa es buena y no peligra su salud en ningún momento. Antes de pasar a la tercera situación, os recuerdo que si no sabéis lo que es el fondo de maniobra te recomiendo ver el vídeo que te dejo por aquí en las etiquetas y en el comentario fijado. La siguiente situación en la cual correría ya un peligro importante la vida de la empresa es en el concurso de acreedores o también conocida como suspensión de pagos. Esta situación se produce cuando el fondo de maniobra es negativo y por lo tanto la empresa no puede hacer frente a los pagos de forma inmediata. Para poder salir de esta situación de suspensión de pagos, la empresa puede o bien liquidar la sociedad para pagar sus deudas o bien llevar a cabo un convenio con los acreedores en el cual se acuerde un aplazamiento en el pago de la deuda o una reducción del importe evitando así la liquidación de la compañía. Aun así, este concurso de acreedores y sus soluciones las expliqué en el vídeo que te dejo por aquí en las etiquetas y en el comentario fijado por si quieres profundizar más en esta figura. Finalmente, la última situación patrimonial es la quiebra de la empresa. Esta se da cuando la empresa carece de recursos propios, es decir, ha acumulado unas pérdidas que absorben todo el patrimonio neto. En esta situación la empresa ya no puede pagar las deudas y se hace insostenible su continuidad y por lo tanto se ve abocada al cierre y liquidación de la sociedad. Con todo esto me despido por hoy. Si te he ayudado y quieres seguir aprendiendo te dejo dos vídeos para que cliques en ellos basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribas a mi canal si te ha servido de utilidad clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre cualquier duda o sugerencia por favor déjalas en los comentarios para que puedas responderlas. Nos vemos en el próximo vídeo.